Este es un espacio de interés público presentado por la Gobernación de Orellana. Alrededor de 963 mil dólares es el monto que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, invierte en la provincia de Orellana para la confección de 37 mil 602 kits de uniformes estudiantiles, para lo cual se ha tomado en cuenta la mano de obra local. Son 37 las personas que han resultado adjudicadas para que elaboren los kits escolares para el nuevo año lectivo, esto como parte del proyecto Ailando el Desarrollo que es implementado por el Gobierno Nacional. Dentro de este proceso, el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, IEPS, es el organismo encargado de evaluar y registrar la mano de obra local calificada. En este caso muy particular, nosotros hemos apoyado a los artesanos a que ellos se califiquen, en todo el proceso de calificación, para que ellos sean catalogados en el sistema del INCOP. Según las autoridades rectoras del proceso, los adjudicados deberán cumplir con los requerimientos técnicos establecidos en cada contrato. Ese apoyo, ese compromiso de parte de ustedes, que estas prendas o los kits que lo van a formar, cumplan con las técnicas que están establecidas en los pliegos. Los beneficiarios, por su parte, se mostraron satisfechos por el reconocimiento y valoración de su trabajo. Es una gran ayuda para nosotros, porque nosotros estamos saliendo adelante, porque así nos está ayudando, tanto económicamente como emocionalmente. Desde el año anterior que se está haciendo por feria inclusiva, entonces pues tenemos la oportunidad de participar como pequeños artesanos dentro de la provincia de Orellana. Este es un espacio de interés público presentado por la Gobernación de Orellana.